que pedazo marica ahora ve ahora ve todo el mundo como es de verdad sergio si tiene la pared blanca la pared blanca bola voy a llamar a una harley tío y por qué no tengo dinero y necesito hola chicos no es que estaba aquí está guapa tienes que admitirlo si parece la de cómo se llamaba el programa que hacía la moto que sí que sí que sí que sí que lo siguen echando de hecho bueno sí ese programa por tu culpa me acaba de entrar la mierda está de ahí quiero saberlo no sé yo no sé yo no es de lujo le he dado con el palo de la élite yo ya estoy matando aquí a la gente mario lo ha dado con el palo hijo de puta hola chicos esperad tío madre mía tío me he quedado con 629 dólares yo entro con la gente civilizada mario tú sergio relaja las tetas cuidado mario voy a mario yo 10 horas, venga Oye, voy a dejar tuya en este recorso Miren una, yo digo que lo puedo comentar Ay, que brincao Minuto pelo, Anillo déjalo, déjalo, no pasa nada para la misma que te arriesgo te mato no, no me voy a matar a poli puta poli mario te mato para ahí, para aquí, quiero salir de aquí, mario hijo de la gran puta joder, que envergadura tiene que ver este colecto madre mía ¿me recogéis o qué? no, tírate para otro lado tírate para la izquierda para la izquierda, tírate para la izquierda no, no lo recojas, que es un feo, tío los feos no suben al helicóptero, los que todos somos los guapos, coño no, que entonces el helicóptero se vuelve a regular no le vas a matar por el helicóptero de atrás chaval j, sube o sube o te reviento uy, amigo eh, eh, eh tomar por el culo chaval, pero a ver, no me quites de sitio, hijo de puta pero si lo has hecho tú jaja, soy un malote jaja, x, te mola, ya anda, vamos yo a llamar a mi moto, aléjame de la moña bueno, que coño mía, si me la peta el retrasado de j jaja, xd nada, nada jajaja jajaja que tenemos que hacer misiones, mami, eh que yo tengo cero pasta, tío jaja, pues por eso mira cómo se tira, un normal se tira ¿Quién diría que te dejan solo? Mis cojones, ¿cómo te conozco colega? Aquí la mierda se cae Si es que soy el más inteligente de todo en realidad ¿Tú? ¿Cómo? ¡Que me la meto! Un pringao, pero el pringao se tira antes de que le gastas de la bromita que vas a gastarle seguro No hay para, no hay para que muero ¡Chicoos! ¡Hostia! Mario, ¿quieres que te mate o qué? No creo que A ver, ¿a quién me subo? ¿Jotap o Mario? No me bajes, tío Ya me va a bajar Mario, me cago en tu pinche huevona madre a tope con la copepatria japonesa Un día que te han hecho daño, ¿verdad? En verdad no me sale humo ni nada Sí, tío Golear la mano Esto es muy sensual con esto Es muy sensual Dios Oh my fucking jota Ok, mi amigo No se ponga el humo para ver cómo despegamos los demás, ¿no? Sí, es verdad, que se ponga el último Eh, 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 eh Yo ahora voy a volver para allá a ver si se ha hecho otro titán Ok, decime una dirección para ir los tres a la vez Al Maze Man Al Maze Man, tío Oh no, 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 venga, da igual, da igual Al aeropuerto ese de Tresport Al aeropuerto de Tresport Yo sigo a Sergio y Mario me siga a mí Yo lo digo Ya toco Noo, ¿se ve? Lo digo por mí también Mmm, Sergio Madre mía, qué coordinación Esto es un hilo profesional Sí, tío Te has tomado mucho Ya verás tú, ya verás tú para atrizar Tú, mirad las sombras de los titanes Mirad las sombras de los titanes Madre mía, esto ¿Estoy bien al suelo? Ya ves como mola Parece un bombardeo a los santo Parece un bombardeo a los santo Si tío, escucha Lo que vamos a intentar hacer es el aterrizaje de tres Los tres a la vez, no uno detrás de otro Los tres a la vez Crea un grupo con el No te lo ha llamado, no te lo ha llamado No pasa nada Se le cae el sky pero che El aterrizaje... Que casualidad que siempre se le caiga el mismo Tu, 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 tu No, tu eres el joven No lo se tío Yo no soy Mario Sacar las ruedas, sacar las ruedas No me jodas Yo no la he metido Todo te crees perfecto Mario, osea Frenamos a la de one you Ya no, frenamos ya Yo he frenado Frena Mario, frena Frena Mario que yo Frena que mis alas ya estas Madre mía Madre mía que pedazo de aterrizaje he hecho chaval No me lo creo ni yo Jude, madre mía que nivel Lazo A que punto de aterrizaje de profesionales tío Mario pilla un poco de velocidad que te quedes atrás tío Como habais dicho Pero donde queréis gastar los titanes Que aparece ahí incluso, cuidado Pero echa un poco para atrás que si no me mete la guerra de bandas Echa para atrás, echa para atrás Mario para atrás, Mario para atrás Está, está reventado Pero lo he aterrizado Tío Que me va Yo quiero hacer misiones tío Necesito Big money Bitch Hasta luego Mario Voy a hacer el salto épico Más falta Lo he hecho, lo he hecho chavales Lo he hecho Me he tirado de espaldas y lo he conseguido Escúchame Aterrizo por las calles y a ver si me sale tío Voy a morir Yo me voy a comprar Me voy a comprar el Surano tío Es que el Surano es demasiado guapo tío En serio ¿Cuánto vale el Surano? 110.000 A ver si no vale nada además Más Amigos que cada uno es de una crew diferente ¿Sabes? Tócate la polla ¿A cómo? Matara Jajaja 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 Acho, una pregunta ¿Por qué no corremos todos con la misma moto? Jajaja 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 Esa parola tío Esa puta parola no la tiene curada Esa parola Uff chaval Uff chaval Oh damn Mario cuidao Ya se ha puesto que te gustas Rekord personal Toma ya Hay que hacer las carreras interesantes Como estamos JTU Claro tío Es que si no tío Si soy mancos no me obligueis a frenar Osea no No Si veras lo interesante Uy que churra Pero que churra No 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 Adelantamiento por dentro Han salido No Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta He ganado por dentro de mil huevos Yo he perdido 400 pavos Osea porque cojones habéis corrido mas que yo tío Me cago en la puta Nunca 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 se cojo los coches Ya veras Yo me lo he cogido eh Como no es lo que me habéis cogido me cago en vuestra puta madre Yo si, yo te lo juro que lo he cogido Tío Lo tenéis personalizado cabrones tío Ay coño ay que Que no corre mas coño Lo tenéis personalizado Bueno pero Mario si Caso Mario pues puede Mario, yo no Os dejo ventaja que matéis entre vosotros No nos vamos a matar Espérate que hay un cartón Y J lo sabe Y ya veras cuando se sale Cartón nada de la suya por favor Cartón Que cojones Que los cartones Toda vida igual con los cartones tío Osea Las mantas Las putas mantas De Sergio Me matan Tus muertos si que me matan Uy Hola Putos cartones tío Hay mas cartones Mario también se los va a comer Mario no me saques Te reviento para los Si Si yo se carta tío Yo no soy mala gente como tu Una polla que no Pero es que Es que no hay puesto rebufo Ah no no si si Hay puesto rebufo si Espérate que es el come jota No cartones no Uff de puta madre Uff no tío uff Me he empalmado tío Me he empinado tío Me he empinado tío Me he empinado tío Ehhh Sergio Relaja las pezones Ehhh Sergio Relaja las pezones Tienes que girar no digo yo Osea como de Sergio Dice Pues la verdad es que la Leronti Tiene Mario mola tío Osea la hace como mas Más sensual Esto después la repetimos con otros coches tío Si tío Que mono un huevo Madre mia Madre mia Estamos los 3x Rueda rueda Si tío Esa carrera mola eh Hijos de puta Mario ya me cago en tu puñetera madre jota Me cago en tu puñetera Ya esta Es que ya esta Yo no te he tocado Yo no te he tocado Yo no te he tocado Lo siento Es que tío he pillado Escúchame he pillado el rebufo de Mario Y estaba tan cerca Que tengo que frenar y girar para la izquierda No Mario Eso es el karma Tira que es el pollas Nooo 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 Lo se Vale Lo vas a tener Es que además Tengo masравствуйте Vale Lo hemos dicho Vale Que lo has dicho Y aqui Ese Espada Jajaja Ese El Leben El Fat De matem te has ido a tomar por culo de repente, te tenia delante y de repente estás... Es que es un cerdo tío, es un cerdo. Te la debía de antes, por hijo puta. Pero si antes te he pasado bien de puta madre, tío. Coño, me has sacado en el mismo sitio en el que yo te he sacado. Yo no te he tocado, te he pasado de puta madre, a la nada. Mentira. Mario, me cago en tu puñetera, madre de Jota, me cago en tu puñetera. Ya está, es que ya está. Yo no te he tocado, yo no te he tocado. Yo no te he tocado. Lo siento. Es que tío, he pillado. Escúchame, he pillado el rebufo de Mario y estaba tan cerca que tengo que frenar y girar para la izquierda. No, Mario. Eso es el karma. Gira, el bojas. Puto ser. I feel bad like. 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 I feel bad like.